¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Chum, quien recordaba cuando era feliz mientras que jugaba su Call of Duty. Sin embargo, ahora la realidad es un poco distinta, ya que solamente trabaja en el cibercafé de su amiga Nozomi, la cual se encargaba de atender a todos los clientes, mientras que nuestro puta cocinaba lo que le pedían. Además, de vez en cuando, carriaba a sus amigos mancos como Akito, quien era su amigo de la infancia de los dos, y a pesar de ser bastante bueno, no se comparaba con Nozomi, quien podía carriarlo fácilmente en lo que el prota les traía sus omelettes. Luego de darles este servicio premium, su padre llamado Souta llega al internet con su equipo de eSports llamado Fox One, los cuales acababan de entrar a un torneo nacional del Valorant de turno, y eran dirigidos por un capitán bastante malhumorado, el cual prácticamente trataba sin respeto a Souta. Al rato el prota es enviado a arreglar una PC que había explotado, así que le da un parche a la tarjeta gráfica y se pone a abrir juegos para testearla, pero por más que tenía muchas ganas de meterse en Valorant, se resiste, porque los recuerdos de Vietnam lo acechan. Resulta que ahora Chun era un alumno modelo, el cual estudiaba como becado para sacar adelante a su madre y a su hermano mío, quien por desgracias de la vida no podía caminar después de un accidente. Por esto era que nuestro prota quería sacar buenas notas e ir a una universidad, porque esa era la manera más segura para poder mantener a su hermana y a su madre, o sea que estaba viviendo la vida en modo leyenda. Akito por su parte era mucho más relajado, ya que quería convertirse en un jugador profesional, y para su fortuna en la tarde vieron que el equipo de eSport de Souta se disolvió por las deudas del equipo. Resulta que el tío estuvo dependiendo de los premios para mantener sueldos y mantenimientos del Ciber Café, por lo que por más que ganen el siguiente torneo, los jugadores tendrían que dejarlo todo para que el equipo se mantenga en pie. Nozomi no tenía ni idea de esto, entonces se enojó feo con su papá, ya que estaba administrando el equipo bastante mal, pero ya estaban clasificados para el torneo y necesitaban el dinero para sobrevivir. Entonces le pidió a Akito y a Chun que formaran parte del roster profesional. Akito estaba más que encantado, sin embargo Nozomi no quería que Chun juegue, porque él estaba entretraumado y alejado de los FPS, pero pues Akito quería que juegue, así que le dijo que se haga una partidita para ver qué tan bueno era. Pero esto se lo dijo entre comillas, porque él era muy consciente del talento que nuestro prota se manejaba de chivolo, pero necesitaba recuperar la gana de jugar. Nuestro prota se movía bastante mal, pero justo se toparon con un jugador de su infancia llamado Bakuretsu, el cual estaba muy decepcionado de verlo jugar tan mal, por lo que Chun prendió el monitor y empezó a bajarse a todo el server, hasta que el fin logró ganar el deathmatch, ya que por más que no había jugado todo este tiempo, Chun se había estado visualizando mientras que jugaba, así que en realidad no estaba nada oxidado. Bakuretsu se alegró de ver de que su viejo amigo estaba de vuelta en los servers, así que lo hizo prometer que jugaría nuevamente, pero rápidamente tuvo que irse, ya que Bakuretsu era una actriz famosa llamada Yu, la cual solamente mantenía en secreto su vida gamer. Volviendo con nuestros protas, aún le faltaban dos jugadores más, porque pues eran torneos 5 vs 5, por lo tanto se pusieron a buscar gente. Al día siguiente, Chun regresó a casa como si nada pasara, pero pues su hermanita lo vio conectado en el Valorant, así que le dijo que podría seguir jugando, porque ya no tenía que seguir lamentándose por lo que le había pasado. En la tarde recibieron un montón de participantes, pero como habían puesto requisitos muy bajos, encontraron un puro tóxico que se creía muy bueno, pero que en realidad le echaba la culpa al ping o a los periféricos, ya saben, cosa de mangos. Por si eso fuera poco, también habían raditos que ni sabían por qué estaban ahí, así que la mayoría de la lista se descartó, sin siquiera tener esperanza detrás del equipo. Por esto es que subieron un poco los requisitos, pero apenas pusieron un mínimo de nivel para postular, nadie se presentó. Debido a esto, nuestro prota se puso a jugar un toque y se volvió a encontrar con Bakuretsu, entonces le preguntó si quería unirse a su equipo, pero por obvias razones Bakuretsu no quería mostrar su verdadero rostro, así que le metió un florazo hasta que tuvo que irse. Con su única idea descartada, todo parecía estar perdido para Chun y los demás, sobre todo porque su siguiente candidato se llamaba Ángel Caído, Princesa Gato al lado. Nuestros protas de inmediato pensaron que era una chica con problemas de autoestima, sin embargo era mucho peor, ya que era un friki con pinta de escoger el personaje más femenino posible en el Genshin Impact. Sin embargo, en lo que se refería a jugar era todo un crack, por lo que Souta le dio un contrato inmediato. El siguiente era igual o más raro aún, ya que había venido con el cosplay de Dead Gun de Sao 2, pero nuevamente era un Promaster avanzado en lo que se refería a jugar FPS. Además, se colocalizaba a la perfección a todos a través de las paredes, ya que según el Ángel Caído existía gente así, que se memorizaban todos los sonidos de las texturas para saber dónde estaba solo con escucharte. Nuevamente Souta le dio su contrato sin siquiera pensarlo, pero en su caso era muy raro tener a alguien que no quería mostrar su cara, así que lo siguieron hasta su casa para saber quién era, pero no se quitó la máscara hasta entrar a su depa. Por lo tanto, Chun tuvo la misión de investigar un poco más mientras que los demás grababan por si pasaba algo turbo, pero al entrar se terminó llevando la sorpresa de su vida, ya que Dead Gun era nada más y nada menos que la famosísima actriz juvenil Yu. Como ésta recién había salido de la ducha, mandó a volar a nuestro prota y le echó gas pimienta a Kito, quien también había entrado para ayudarlo, así que tuvieron que dar una muy buena explicación del por qué la habían seguido. Nuestros protas se disculparon por entrar sin permiso, pero en la entrada había manchas rojas, así que se habían preocupado por su seguridad. Además, el lugar estaba hecho un desorden, pero en realidad era lo más ordenado posible que Yu lo podía tener, así que solamente les quedó disculparse por entrar sin permiso. De todas maneras, Yu seguía siendo una gran jugadora, así que Chun quería tenerla en el equipo, pero como sabemos, Yu era una actriz y por su agencia no quería que su identidad saliera a la luz, por lo que tenían que mantenerla en secreto. Para su sorpresa, Nozomi aceptó sus condiciones y su viejo también, ya que si hacía sus propios disfraces no debería de haber ningún problema. Además, todos llamaban a los jugadores más por sus nicknames que por sus nombres reales, entonces todo parecía ir de maravilla. Yun encontró una máscara que le gustó mucho, y todos se escribieron al torneo y empezaron a entrenar, pero nuestro prota seguía sin saber que Yu en realidad era Bakuretsu, así que este aprovechó eso para saber lo que Chun pensaba de ella. Nuestro prota creía que era linda, pero no tenía ni la más mínima idea de si la quería o no, ya que este era un virgo que en realidad solamente se había concentrado en jugar videojuegos durante toda su infancia y a estudiar durante el resto de su vida, así que la del afecto femenino no se la sabía. Para colmo, hablaba demasiado bien de Nozomi, porque ella siempre había estado a su lado para apoyarlo, por lo que Yu medio que se puso celosa de la amiguita, pero al menos logró que Chun se despreocupe un poco respecto a sus estudios, porque si quería jugar, eso era todo lo que necesitaba para hacerlo. De esa manera, el prota pudo jugar más despreocupado, y por eso continuaron entrenando de forma exhaustiva, porque eran 5 personas que nunca habían jugado juntas, así que tenían que aprender a acoplarse uno con los otros. El día del torneo, el prota pasó por su casa, y como Sarmanita estuvo viendo que jugó mucho últimamente, le pidió de favor que la llevara a jugar con ella, pero pues ese día no podía por el torneo, así que lo dejaron para otro momento como promesa pendiente. El prota se bañó y se fue directo al torneo, donde vemos que el ambiente era único, además el formato era BO1, o sea que solamente se jugaba un mapa, lo cual daba mucho pie a las sorpresas, porque era un buen comienzo. Un equipo no tan bueno podría derrotar a otro que era favorito a priori, eso en un torneo con equipos no tan buenos era muy emocionante, porque el claro favorito se llamaba Sleeping Owl, y por eso nadie quería cruzárselo al inicio. Souta les dijo que no se preocupen tanto, porque ese equipo daba miedo debido a la combinación de dos jugadores, pero uno de ellos dijo unos comentarios desafortunados en un podcast, lo cual le ganó tanto hate que le terminaron despidiendo. Curiosamente, a nuestro prota le tocó jugar con este equipo en la primera ronda, pero la verdadera sorpresa fue que el antiguo líder del equipo de Souta se había unido a Sleeping Owl, o sea que tenían que derrotar a esa antigua estrella llamada Jonathan. Cuando los fanáticos de Fox 1 se dieron cuenta de que todo el equipo era nuevo, se enojaron bastante, porque algunas de las fans eran adeptas a Jonathan. Al coach de este también le preocupaba que jueguen contra su antiguo equipo, ya que creía que podrían conocer sus estrategias, sin embargo eso era imposible porque para él nuestros protas eran unos novatos. Tal y como decían, al inicio le repartieron una paliza a nuestros protas, ya que los agarraban de sanos con fakes y todo tipo de alimañas de ataques, por lo tanto llegaron a la final de la primera mitad y el marcador era 5-0, cuando se decía que el que llegaba a 7 ganaba, o sea que nuestros protas estaban al borde del abismo. Para colmo, Souta era un inútil como coach, porque lo mejor que se le ocurría era de ir que le pusieran corazón para ganar, pero pues nuestros protas ni los demás pensaban rendirse, así que aprovecharon que ahora les tocaba el ataque para rushar B sin miedo al éxito. Y gracias a esta estrategia que dependía de Lime, pudieron ganar su primera ronda. Las siguientes rondas siguieron el mismo camino, ya que nuestros protas eran impedecibles, y en el ataque podrían moverse libremente y tomar las riendas del partido. Gracias a esto lograron humillarlos y voltear el partido de un 5-0 a un 5-7, lo cual llamó la atención de la estrella de Sleeping Owl, llamada Mutsuki, aunque más que nada se interesó mucho en nuestro prota porque creía que era igual a él. Luego de pasar a la siguiente fase fueron a celebrar, y por más que todavía no ganaban el torneo, ya habían derrotado al favorito en fase de grupos, así que el resto era supuestamente pan comido. Al llegar a casa, Mio lo felicitó por pasar a la siguiente ronda, ya que había estado viendo todo el torneo desde su celular, sin embargo a la que no le gustó mucho fue a su madre, ya que se notó claramente el enojo que le traía la idea de que Chun volviera a los jueguitos, aunque al menos por el momento aceptó que Chun jugara, porque supuestamente era solamente un favor que le hacía a Nozomi y a su papá. Al día siguiente, su hermana le mostró su apoyo a su manera, aunque de una manera curiosa, ya que se apachurró a él como si fuera un chicle, y temprano hizo todo lo que su mamá dejó pendiente antes de irse a trabajar, para que así nuestro prota pueda descansar bien para el torneo. Por otro lado, Yu se puso a revisar la foto del torneo, y se alegró mucho al ver que tenía material con nuestro prota, pero la sonrisa le duró poco, porque en una sola de las fotos se le veía sonriendo, y no era con ella, sino con Nozomi, por lo que los celos la empezaron a consumir. Volviendo con nuestro prota, este despertó después de una larga siesta, y se puso a tomar el desayuno con Mio. Al terminar, esta le pidió que la llevara a ver el exterior, porque quería preguntarle si la odiaba. Chun no entendía de dónde podía pensar eso, entonces le recordó que cuando era niño, la paraban botando mientras que jugaba, lo cual no orgullecía para nada a nuestro prota, así que le prometió que después del torneo lo dejaría, porque ahora su responsabilidad era con ella, y la mejor manera era estudiando. Después en la tarde faltaba poco para el torneo, entonces los fans empezaron a llegar, al igual que los jugadores, por lo que Mutsuki se topó con nuestro prota, y le invitó al curry que siempre paraba comiendo. Según él, era muy útil por tener todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba, y tan pocos carbohidratos, que no le robarían energía al cerebro, por ende podría jugar al 100%. Incluso le dio uno, porque quería encontrarse de nuevo con el prota en la final, y por más que Chun trató de ser humilde, para Mutsuki era obvio que ambos volverían a cruzarse. Varios juegos después, pasó justo lo que Mutsuki predijo, o sea que la final sería la misma batalla que inauguró el torneo, por lo tanto Mutsuki les pidió a sus compañeros, que esta vez lo dejen dirigir el juego. Jonathan no estaba de acuerdo, con que le robarían el puesto de IGL por una derrota, pero hasta el coach sabía que si Mutsuki hubiera dirigido el primer game, ellos hubieran ganado, entonces se le dio el mando para que aseguren la victoria. Debido a esto, el juego se tornó un tanto extraño, porque por más que nuestros protas siempre lograban llenarse de bajas, no lograban acumular rondas, porque perdían el 1 vs 1 definitivo. De esta forma perdieron los 5 primeros puntos de la primera mitad, lo cual hizo evidente que la estrategia de Mutsuki, era utilizar a su equipo de carnada. De esta manera, él podría quedarse en un 1 vs 1 al final, y asegurar las rondas, cosa que era bastante rastrero, pero a fin de cuentas, era efectivo. Obviamente, esto no era algo que le gustara a sus compañeros, sin embargo, el coach no dijo nada, porque estaban ganando. Y por más que sus compañeros tratan de rebelarse, Mutsuki predecía todos los movimientos de sus compañeros, así que siempre estaban en el lugar adecuado, y por eso no hubo otra milagrosa remontada de nuestros protas. Todos quedaron bastante tristes por la paliza que recibieron en la final, pero al menos el premio del segundo puesto era suficiente, para pagar las deudas más importantes. Así que, por lo menos, podían continuar con el equipo. Días después, Seputa volvió a su vida normal, lo cual le entristeció mucho a Yu, así que le habló desde su cuenta de Bakuretsu, para preguntarle por qué no seguiría jugando, ya que Chun la había salvado de pequeña sin darse cuenta. Resulta que Yu no era muy popular que digamos cuando era niña, ya que no tenía muchos amigos, y por eso empezaron a molestarla en la escuela. Así que llegó un punto en el que se quedó encerrada en casa, y así conoció al mundo de internet. Sin embargo, ahí también empezaron a molestarla a algunos trolls, que la buscaban todas las partidas para trolearla. Por suerte, cuando Chun vio a los tóxicos, se puso del lado de Yu, por lo que se convirtió en su superhéroe. Por desgracia, Nuestra Prota no podía dedicarse a algo que no fuera seguro, pero al día siguiente, su madre le mostró un programa de rehabilitación para mí, en el que existía la leve posibilidad de que regrese a caminar. Obviamente ese plan era ultra costoso y no lo cubría el seguro, entonces tendrían que trabajar bastante duro para lograrlo, lo cual lo hacía casi un sueño, o por lo menos así debería de ser, porque si Nuestra Prota se hacía profesional y ganaba muchos torneos, podría ganar lo suficiente. Chun empezó a considerarlo, pero todavía no era nada seguro, entonces Akito fue a verlo el día del Festival del Pueblo, para así salir junto a todo el equipo, lo cual era muy especial para mí, porque Mio era fanática de las novelas de Yu, y por eso fue tan especial para ella. Yu también se dio cuenta de que podía ganarse al Prota por su hermanita, así que empezó a actuar de forma tierna, lo cual descolocaba a todos, pero hacía todo lo posible para que sea lo más natural posible. Después continuaron paseando juntos de los más felices, ya que si Mio era feliz, todos eran felices, pero a la hora de descansar Yu vio como el Prota, Akito y Nozomi se llevaban tan bien como de costumbre, así que les dijo lo mucho que los envidiaba por esa buena relación. Ella no tenía amigos de la infancia, así que no sabía cómo era llevarse tan bien con alguien, pero para Nozomi no era algo tan especial que digamos, porque a fin de cuentas, terminaría siendo algo parecido a una hermana mayor. Al oír que Nozomi no estaba saliendo con el Prota y tampoco tenía intenciones, Yu se alegró bastante, por lo que continuaron con el viaje y pusieron sus deseos de salir victoriosos en el templo, por lo que Chun se animó de volver definitivamente al competitivo, pero esta vez por Mio. Inmediatamente después, Yu vio a Mutsuki a lo lejos, entonces se alejó un toque del grupo para ver a qué había venido. Este le preguntó a nuestro Prota si podía ver el futuro, ya que él sí podía, y al confirmar que ambos tenían esa habilidad para jugar, se alegró de que sus expectativas fueran correctas, ya que quería que el Prota dejara todo para irse con él. Mutsuki había investigado a Chun y por eso sabía que dejó de jugar desde que su hermana tuvo el accidente, pero más concretamente, dejó de jugar porque se sentía culpable, ya que ese día tenían un torneo y Chun envió a su hermana en su lugar, por lo que se dedicó en cuerpo y alma a su hermana por ese sentimiento de deuda que le generó el accidente. A pesar de eso, seguía amando jugar, por lo que era capaz de dejarla seguirse con él. Nuestro Prota obviamente no quería hacer algo como eso, aunque Mutsuki tampoco esperaba que lo hiciera de inmediato, ya que esto pasaría con el tiempo, porque si alguien volvía a impedirle jugar nuevamente, no tendría otra opción más que decidirse dejarlo todo por el juego como él o resignarse, cosa que no era algo muy probable. Días después, nuestros protas empezaron a jugar torneitos y a arrasarlos, por lo que empezaban a dar resultados. De paso, se la pasaban ayudando en el cibercafé para que así el club tuviera menos gastos en mantenerse. Por si eso fuera poco, también anunciaron una liga profesional en la que financiarían a los jugadores con 200k al mes y mucho más en premios, lo cual era justo lo que Chun buscaba. Obviamente, entrar a esa liga no era cosa fácil, porque de los 128 equipos que habían entrado a las clasificatorias, solamente 6 lograrían entrar definitivamente. O sea, que tenían que luchar por 6 meses en la clasificación, lo cual no era nada fácil. Chun estaba muy feliz por ver que su sueño podía hacerse realidad, ya que así no tendría que seguir el camino despiadado que Mutsuke le había propuesto. Sin embargo, el camino que estaba tomando era mucho más difícil de lo que se imaginaba, porque tenía que mantener su nivel de estudios, trabajar y ahora jugar al más alto nivel, por lo menos hasta que empiecen a ganar dinero de manera constante. Así que, poco a poco, empezó a cansarse y el primer síntoma fue que se estaba quedando dormido en clases. Por otro lado, Nozomi empezó a percatarse de que Yu actuaba muy cariñosa con Chun, por lo que empezó a ponerse celosa, ya que era obvio que le gustaba y se sentía amenazada. Cuando lo pensó mejor, se dio cuenta de que supuestamente no había razón para molestarse por una relación entre ellos dos, pero aún no sabía al 100% sus sentimientos, y por eso seguía sintiéndose incómoda solo con pensar. Volviendo con el prota, este continuó con su vida patas arriba por exigirse tanto en todo, por lo que su mamá le preguntó cómo era eso de que se estaba quedando dormido en clases. Resulta que la escuela llamó debido a eso, ya que sus notas estaban bajando poco a poco, lo cual ponía en peligro su beca. La razón era obvia, o sea, los juegos. Así que Chun le pidió que lo dejara continuar, ya que si lo lograba, podría conseguir mucho dinero para así pagarle el tratamiento a mí. Esta, por su lado, no quería ver cómo su hermano se sacrificaba tanto por ella, entonces le pidió que pare, y su madre también le pidió que deje de jugar, porque no le agradaba la idea de arriesgarse por algo que no era tan seguro. El prota trató de decirle que había muchas posibilidades, pero no podría asegurar nada, ya que si no entraba a la liga, quedarían en tierra de nadie. Por ende, le pidió que considere bien lo que iba a hacer de ahora en adelante, porque no quería que pongan en peligro su futuro. Con ese discurso, nuestro prota recordó lo que Muzuki le había dicho, o sea, que tenía que alejarse de todos para dedicarse al 100% a los juegos, pero pues él no quería hacerlo, así que se mantuvo pensando en eso todo el día, y combinado con su cansancio por el sobresfuerzo, terminó desmayándose en el trabajo. Todos aquí se preocuparon por él, sobre todo Nozomi, quien lo mandó a su casa a descansar hasta que esté completamente recuperado. Debido a esto, nuestro prota se la pasó estudiando en casa, pero había hecho tan buenos amigos, que eso no significó que se olvidaran de él, por lo que fueron a visitarlo, y le demostraron su apoyo hasta que estuvo al 100% nuevamente. Por lo tanto, empezaron a mostrar la tabla de clasificaciones, ya que el momento definitivo que dirá si podrá vivir de ser profesional o no, estaba por comenzar. La primera temporada pasó, y nuestro prota llegaron lejos, porque se pusieron en el puesto 15, pero no era suficiente, porque no ganaron ningún punto para la clasificación general, y cada vez le costaba más y más ganar las partidas, lo cual enojaba mucho a una fan tóxica llamada Sashiro. Por otro lado, Mio empezó a enojarse con lo de ser gamer profesional, porque no le gustaba que el prota se esfuerce tanto por ella. Además, si no era profesional, podría pasar más tiempo con esta, cosa que no pasaba, debido a que Chun se la pasaba todo el día afuera, entre la escuela, el trabajo y las prácticas. Al día siguiente, la fan tóxica volvió a aparecer, pero esta vez en el ciber de Souta, por lo que empezó a decirles a todos que eran muy mancos. Nuestros protas no entendían por qué estaba tan enojada, entonces esta les contó que en el antiguo equipo de Fox One, estaba un jugador que ella afanaba a muerte, pero con la disolución del equipo anterior, le perdió el rastro. Nosomi y Souta recordaban perfecto a dicho jugador, ya que era un padre de familia, que tuvo que abandonar su sueño, para buscar un trabajo más estable, cosa que destrozó a Sechiro, ya que ni siquiera ella sabía que su crush era padre de familia. A pesar de ser tan tóxica, parecía tener argumentos para decir que son malos, entonces Chun le pidió que le dijeran qué exactamente eran malos, y los errores eran mucho más rebuscados de lo que creían. Cuando les dijo que no sabían examinar a sus rivales, Gato se enojó feo, porque él era el planeador del equipo, y básicamente le estaba diciendo que era un inútil. Sin embargo, tenía un punto al decirlo, ya que él, sobre todo, tenía unos patronos de movimiento bastante obvios, cosa que hacía que lo maten constantemente. Además, tampoco se comunicaban bien, y varias cosas más, que luego de corregirlas, lograron ganar bastantes partidos fácilmente en el segundo split. Sorprendentemente, Sechiro no se unió al grupo, pero igualmente iba de vez en cuando a regañar a nuestra prota, bien de cerca, porque parece que hasta le gustaba señalar los errores de los demás. De esta forma, llegaron muy lejos, por lo que le dieron un bono económico al club. Ya con ese dinero, Souta le dio un pago extra a sus jugadores, ya que todo era gracias al esfuerzo de ellos. Pero el muy hábil estaba contando con que Nozomi le diera su parte para que paguen las deudas. Curiosamente, también le habían dado dinero a Sechiro y a su amiga, porque ambas habían estado viniendo seguido al entrenamiento, cosa que no era oficial, pero ya como que era un coach para los chicos. Para la sorpresa de Shun, Gato le dio parte de su dinero, ya que quería ayudar a que su hermana se recupere, y él tenía planificado no cobrar nada hasta que entraran en la liga profesional. Así que, no había drama con dar de su parte. Akito se enojó feo, porque quería ser el primero en dar su parte, para así quedar bien ante Mio. Pero su plan se fue a la basura, porque todos siguieron el ejemplo del gato, y dieron su parte para apoyar a la hermanita de nuestro prota. Inclusive Nozomi, quien le quitó el dinero de las manos a su padre. Gracias a la ayuda de todos, nuestro prota fue contento a su casa, contarle la buena noticia a su mamá. Pero Mio no parecía muy contenta con la idea de ser internada en un hospital para una rehabilitación. Así que tiró el dinero e hizo su berrinche. Por otro lado, Yu recibió una gran noticia, ya que había ganado el papel protagonico en una serie nueva, por lo que su carrera de actriz al fin empezaba a dar un salto de grandeza. Y por eso empezaban a reconocerla en la calle. Justo le pidieron que firme una máscara muy parecida a la suya, por lo que le dieron el susto de su vida. Pero al final pudo escaparse de los fans, así que se dirigió a la casa de Shu, donde se encontró con Nozomi de pasada. Ambos pensaron que era una buena idea visitar a Mio, entonces se reunieron a jugar con ella y el prota, lo cual hizo muy evidente para Mio que ambas iban tras su anicha. Esto le enojó bastante porque sentía que su hermano se alejaba cada vez más y más. Jun por su lado no sabía que estaba haciendo mal, porque hasta ahora todo era por el bien de su hermanita, pero esta no lo veía así, ya que solamente estaba jugando porque eso era lo que le gustaba, y la gran manera de ayudarla era enviándola lejos a un hospital, por lo que pareciera que se quería deshacer de esta. Jun recordó que eso fue justo lo que Mutsuki dijo que haría, entonces entró en pánico y se fue corriendo. Esto asustó a Mio porque ella reconoció que se pasó de pesada, así que lo siguió como pudo y terminó cayéndose por las escaleras. Mientras nuestro prota corría, recibió una llamada de Mutsuki, el cual quería verlo para hablar con él, ya que quería felicitarlo por avanzar de rondas en la clasificatoria de la liga, porque estaba ansioso de que nuestro prota se vuelva el rival que tanto había estado esperando. Resulta que Mutsuki ve como inferiores a todos, inclusive a sus compañeros, los cuales lo habían decepcionado por su bajo nivel, así que quería un compañero rival el cual pueda divertirlo, y el prota era el perfecto para el papel. Obviamente en ese momento no se podían comparar en nivel, pero si Chun dejaba todo atrás y se dedicaba a los juegos, la cosa sería muy distinta en poco tiempo, pero Chun se negaba a hacerlo de esa manera, porque tenía una hermana que cuidar. Mutsuki le respondió que también esa era la razón por la que tenía que alejarse de ella, ya que solamente se hacían daño estando juntos. Chun no entendía a qué se refería, por lo que Mutsuki le explicó que su hermana no tenía daño físico, o sea que su incapacidad para caminar era psicológica. Todo se explicaba cuando analizas el escenario del accidente. Una hermana que quería la atención de su hermano sufrió un accidente muy traumático, por ende su subconsciente le quitó la habilidad de caminar para que pudiera así obtener lo que tanto quería. Chun no creía en sus palabras, pero Mutsuki era psicólogo, y por eso podía predecir los pensamientos humanos, que era justo a lo que se refería cuando decía que veía el futuro. De todas maneras, Chun no se lo puede creer, entonces le metió un puñete para que deje de decir tonterías, y de así regresó a su casa. Pero se llevó otra desagradable sorpresa, porque encontró a Mio tirada en el piso. Días después, Yu empezó su papel protagonico en su nueva serie, y agradeció a los productores por escogerla, ya que supuestamente su personalidad era idéntica a la de la protagonista, o sea, una chica tranquila, tímida y de pocas palabras y demás cosas. Sin embargo, cuando le dabas un mouse y un teclado, todo eso cambiaba, ya que se convertía en la persona más trash talker del servidor. Aunque justificaba esa actitud con un muy buen juego. Gracias a esa habilidad y la de sus compañeros, Fox One continuó ganando. Así que la mamá de Chun fue al ciber para agradecerles por el apoyo y por cuidar a su hijo. Sato en realidad pensaba todo lo contrario, o sea que era gracias al prota que el equipo seguía en pie, pero igualmente la seño quería agradecerles. De paso aprovechó por hablar con Chun, porque cuando llevaron a Mio al médico, descubrieron que su cuerpo estaba en perfecto estado. O sea, que en realidad sí su parálisis tenía un origen psicológico, tal y como Mutsuki había dicho. Por otro lado, Yu tuvo que regresar a la agencia, porque su representante Yoshiko había visto una imagen de internet, en la que mencionaban lo parecida que era la jugadora de Fox One con ella. Yu se hizo la loca, pero no consiguió zafar, porque su representante se sabía todos los trucos, y por eso se dio cuenta rápidamente, que todos los días que no tenía disponible, mágicamente habían partidos en los que participaba Fox One. Yoshiko se indignó mucho, porque si llegaban a descubrirla, podrían demandarla por incumplir su contrato con la agencia. Pero Yu le pidió que la dejara seguir, porque estaba pagando una deuda con la persona que la había salvado en su peor momento. Yoshiko entendía lo difícil que fue esa época de su vida, porque ella misma trató de ayudarla. Sin embargo, eso solamente lo hacía más duro, porque esperaba que hubiera un poco más de confianza. Debido a eso, dejaron de hablar sobre el tema, pero todo parecía apuntar a que tenía que escoger entre jugar o ser actriz, cosa que no era una decisión nada fácil para Yu, porque tenía que escoger entre ayudar al chico que le gustaba, o seguir su propio sueño. Para colmo, no pudo refugiarse en el prota con su cuenta falsa como de costumbre, porque él también estaba del asco por el temita de su hermana, ya que empezaba a creer que en verdad era su culpa tal y como Mutsuki decía. Y para tratar de alejarse un poco, empezó a quedarse en el café internet, con la excusa de que ahora estaban mucho más ocupados que nunca. Ahora volviendo con Yu, esta empezó a tener graves problemas de agenda, porque entre que se estaba haciendo más famosa, y que ahora el yoshiko no le hacía los huecos que pedía, porque sabía que era para jugar, empezó a ver cruces, los cuales no eran excesivamente graves, porque todos entendían que era su trabajo. Además, podían seguir jugando con ella desde el celular, y así practicar estrategias. Sin embargo, había una toma que tenía que hacer justo el día del torneo, por lo que tuvo que decirles a sus compas que no podría ir. Al final, pasaron los días y no tuvo el valor de hacerlo. Por ende, todo parecía indicar que tendría que dejarlos plantados, pero parece que Dios estaba de su lado, porque justo ese día empezó a llover, por lo que las grabaciones se cancelaron, y así pudo ir a desahogarse con los contrincantes que no tenían ni idea, pero que se enfrentaban a la furiosa de Yu. Pasaron las semanas, y nuestro prota continuó sin ir a su casa, pero las cosas empezaron a ir mal en el último tramo de las clasificatorias. Nuestras protas estaban a tan solo una partida de estar prácticamente adentro, pero Mutsuki fue a hablar con el prota para que dejaran todo, porque este paso veía un futuro en el que no clasificaba, ya que perderían este partido. Chu no creía en lo que decía, por lo que Mutsuki se fue solamente diciendo que por favor no lo decepcionara, porque así seguiría teniendo esperanzas en él, y tal y como predijo, nuestros protas perdieron. Para colmo, no solamente fue una vez, sino que empezaron una mala racha. Para colmo, Yoshiko empezó a presionar cada vez más y más a Yu, porque tenía miedo de que descubran su identidad, y todo se vaya a la miércoles. Yoshiko en serio creía que Yu era una actriz talentosa, entonces quería que desarrollara su talento en vez de preocuparse por otras cosas, pero Yu no estaba reacia a dejarlo. Luego de otra derrota, Nozomi se dio cuenta de que Chun apestaba, porque ahora que no iba a casa, se bañaba menos que nunca, por lo tanto lo obligó a irse a un baño, pero pues el baño público estaba cerrado por nevada, entonces no tuvo de otra más que pasarse por su casa. Debido a esto, tuvo otra conversación con Mio, en la que estaban llegando a la misma conclusión, o sea, de que ahora todo lo hacía por él mismo, ya que le gustaba jugar. Sin embargo, era más grave de lo que pensaba, porque en realidad Chun se sentía horrible cada vez que la veía sin poder caminar por su culpa, por lo que quería hacer todo lo posible para que su hermana pueda caminar y así estar más tranquilo. Mio le repitió que si era así no quería nada, ya que ella tenía todo lo que necesitaba si tenía a su hermano a su lado. Sin embargo, Chun sabía que de ser así, Mio se quedaría sin poder caminar para toda su vida, y sería por su culpa, porque estaría tomando la decisión fácil, en la que se mantendrían haciéndose daño el uno al otro. Esto era lo último que Chun quería, porque significaría que Mutsuke tenía razón, entonces le dijo que ganaría, pero Mio estaba al tanto de la situación tan delicada en la que estaba Fox One. Resulta que si querían convertirse en profesionales, tenían que derrotar a Sleeping Owl, cosa que era una tarea casi imposible, considerando que los últimos dos encuentros los perdieron, y si ni siquiera podía hacer lo que él quería para sí mismo, Mio no podría creerle cuando decía que le ayudaría a caminar, por lo que Chun decidió al fin ponerse una condición a sí mismo. Si este perdía el siguiente partido, se alejaría de una vez por todas de Mio y de su madre, ya que no podría quedarse haciéndoles daño, pero si demostraba que podría ganar, le pidió a Mio que se tomara en serio su rehabilitación. Mio aceptó, entonces el prota se motivó a jugar, sin embargo, Yu por su lado había sido descubierta como parte de Fox One, por lo que Yoshiko fue con ella para decirle, te lo dije. Por suerte, pudieron negociar con la revista, pero ya no podían permitirse otro susto así, entonces Yu fue con toda la intención de dejar el equipo, pero no pudo hacerlo al ver lo emocionado que estaba el prota por la promesa que le había hecho a su hermana. La que no estaba tan contenta era Nozomi, porque si perdían tenía que alejarse de Mio, cosa que era lo último que esta quería que pase, ya que Mio solamente lo tenía a él. Pero el prota se había emocionado tanto por la posibilidad de que Mio acepte la rehabilitación, que Nozomi se puso las pilas para ganar el partido, y así volverse una profesional junto a los demás. Todos pensaron lo mismo, entonces se entrenaron hasta el día del partido, pero a la hora de la hora, Motsuki fue con el prota para decirle lo decepcionado que estaba, porque después de tanto seguía atado a su familia, por lo tanto le advirtió que le aplastaría con todo lo que tenía. Obviamente, esta vez nuestro prota no se dejó amedrentar, el resto también tenía muchas ganas de ganar, pero antes del partido, Yoshiko entró en los camerinos y trató de llevarse a Yu, porque ya le había dejado pasar demasiadas veces sus escapadas para aparecer en público mientras que jugaba. Como se notaba que Yu no quería irse, Nozomi se interpuso en el camino a Yoshiko, y le dio tiempo a Yu para pedirle el favor que la dejara competir una última vez. Como era la primera vez que le prometía dejarlo del todo, Yoshiko aceptó esta vez, y por suerte, el ánimo de Fox One no bajó, sino todo lo contrario, puesto que este era el momento donde se jugaban el todo o nada. Cuando comenzó el partido, Sleeping Out volvió a utilizar la estrategia de baiteo, con la que palearon a nuestros protas 7 a 0 en la final, porque Muzuki había convencido a su coach de que lo dejaran ser el planeador nuevamente, ya que supuestamente prometía otro 7 a 0 que fascinaría a sus inversionistas. Debido a esto, nuestros protas cambiaron el plan B, en el que aplicaban una estrategia de grupo para evitar la ventaja de las carnadas, que era justo lo que Muzuki buscaba. Sin embargo, este ya estaba varios pasos por delante, por lo que aprovechaba los espacios que dejaban, y todo terminaba en el mismo 1 vs 1 que ellos perdían. Así, llegaron a otro 5 a 0 que parecía muy desalentador, lo cual no le gustó nada a Mio, quien estaba viendo el partido junto a su madre, así que se levantó a punta de voluntad, y llamó a su hermano para decirle, que si ella podía esforzarse hasta el punto de caminar, el mínimo tenía que cumplir su parte del trato y ganar. Esto motivó aún más a nuestro prota y a los demás, por lo que Yu también se quitó la máscara para jugar con todo, lo cual almó un revuelto. Pero gracias a esto, milagrosamente nuestros protas empezaron a ganar rondas, con la misma estrategia del primer juego, o sea, puro rush a line. Además, Chun también empezó a ver el futuro de una forma mucho más clara, por lo que logró ganarle varios 1 vs 1 a Motsuki, y por eso se pusieron 5 o 6, o sea, que remontaron y estaban a tan solo 1 de ganar. Como era de esperarse, Motsuki no se iba a quedar de brazos cruzados, ya que por fin había encontrado al rival que tanto había estado buscando, y por eso carrió al solo una partida, poniendo el partido igualado en un 6 a 6, o sea, que el siguiente en ganar una ronda se llevaba al fin el partido. La tensión se sentía en el ambiente, y gracias a las estrategias que habían ideado, lograron darle un 1 vs 1 al prota en igualdad de condiciones a las de Motsuki, por lo que todo se decidió en un duelo cara a cara. Ambos tenían la misma habilidad para ver el futuro, y por eso se vaciaron el cargador entero sin darse ni una bala. Pero nuestro prota fue más temerario que Motsuki, y en lo que este sacaba una tola, el prota sacó un cuchillo y lo fileteó. Todos fueron con el prota para celebrar la victoria, porque todavía no se lo creían. Incluso Motsuki estaba muy feliz por todos los combates que tendría contra Chun, ahora que ambos estaban en la liga profesional. Por otro lado, Yoshiko fue a regañar a Chun por quitarse la máscara, ya que perdió muchos fans con esto. Pero para la sorpresa de todos, esa faceta gamer también le ganó nuevos seguidores, así que le pidió que la dejara representarla a ella, y a todo el equipo, porque eran un proyecto muy interesante, el cual valía la pena mantenerlo. Gracias a eso, Fox One continuó en los torneos, y nuestro prota pudo jugar tranquilo, ya que al fin logró la misión que tenía, que era ser feliz jugando, mientras que pagaba su rehabilitación para que su hermanita, al fin pueda volver a caminar. Y listo gente, esto fue todo lo que haya animado, del anime de Bokura no Meiro Protocol. Como siempre intentaré dejarle dos animes parecidos, en las pantallas finales. Chau. 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 Chau.